Bienvenidos a otra edición de Hilando Fino. Hoy nos visita mi gran amigo Luis Otero. Hola Luis, ¿cómo te va? Bien, acá trabajando mucho en estos días, en donde está todo revolucionado, además de tener que laburar con tribunales semiabiertos, con los que afortunadamente tenemos algunas formas de laburar de manera electrónica. Ya se va aceitando despacito la situación y te permite sacar los expedientes de clientes que están complicados, que están bastante angustiados para que se saquen las cosas. Pero bueno, acá estamos. ¿Qué día? El día de ayer, el día de ayer jueves, con toda esta cuestión, que en general la gente habla de las tomas, o habla del desalojo de las tomas, pero es mucho más profundo, Luis, que es el derecho de propiedad sobre el que se articuló la República Argentina. Exactamente. Y la necesidad que padecen muchos argentinos también, que no pueden cumplir con el sueño del techo propio, sueño que se convierte en una pesadilla cuando entra en este mecanismo perverso que utilizan algunos para hacer política berreta, que es la organización de usurpaciones y de tomas, en las que pareciera que la víctima es el victimario. Es increíble. Vos que sos el propietario de una tierra, de un campo, venís a hacer la basura, la porquería, que en realidad se está quejando de que le quitan su propiedad y que sos egoísta. Y que en realidad es justicia que te lo saquen. Porque vos tenés, porque vos sos rico. Es increíble lo que está pasando. Increíble. Esta cuestión de hacer política y negocios con la pobreza. Esto que llamamos pobrismo, ¿no? De usar a la gente porque llevan a la gente, lo toman, pero después lo más posible es que la gente ni siquiera se quede con ese terreno. Porque lo sacan para venderlo. En muchos casos pasa eso. En otros casos hay personas que realmente necesitan y que son utilizadas en este mecanismo para que otros hagan negocio. Un negocio que defienden con unidas y dientes y con supuestas banderas ideológicas, que lo único que hacen es contaminar esto todavía más y mostrar una especie de lucha de clase que para nosotros es inédita. Creo que nunca como ahora se dio este planteo de la lucha de clase, ¿no? De los pobres contra los supuestamente ricos, porque son supuestamente ricos. Porque aquellos que son víctimas en general de las usurpaciones, en general, son personas que por ahí no pudieron ocupar el terreno al que les han usurpado o tienen una casa que no la pueden ocupar y tampoco la pueden custodiar porque no tienen recursos para hacerlo y encima se la están usurpando, se la están quitando. Y el problema más grande que hay es que en este contexto la justicia no está actuando con la serenidad que se merece. Y desde el propio poder político vos estás teniendo el apoyo a este tipo de actitudes, a este tipo de conductas y organizaciones que ya vienen desde hace unos cuantos años, ¿no? E incluso apoyado desde el poder político, de turno ahora y de turno hace más de cuatro años. Esto se convirtió en una especie de política de desarrollo social, entre comillas, que está generando una absoluta distorsión en nuestra sociedad. Es una distorsión muy grave, pero muy grave. Vos fijate que hasta vos tenés las herramientas en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires para conjurar rápidamente este problema. Y resulta que no se aplica esa herramienta. Fijate como ejemplo en la toma de Guernica. La toma de Guernica tendría que haberse conjurado en el momento en que se estaba produciendo. Vos tenés el artículo 231 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires que establece la posibilidad de que el juez ordene de manera cautelar el inmediato desalojo de esa tierra una vez que el dueño le dice, mire, yo con la escritura en la mano, yo soy el propietario de esto o yo era el poseedor de esto y me quitaron esta propiedad de prepo violentamente y la necesito recuperar. Y esto no está pasando. Fijate que si en Guernica lo hubieran hecho, la vergüenza que vivimos el jueves, estas imágenes vergonzosas que vivimos, no las hubiéramos vivido. No hubiera pasado. Vos sabés, Luis, que a mí es lo que me preocupa mucho, mucho más allá de la toma de Guernica, más allá del intento de usurpación del campo de los Echeveres, que es lo siguiente, delitos se cometen en la sociedad, por eso de hecho hay jueces, hay fuerzas de seguridad, delitos se cometen. El problema es cuando desde la clase dirigente se comienza a instalar un discurso que apala ese delito. Porque vos no podés evitar que en la sociedad haya un homicidio, haya un robo, haya un hurto. Ahora, lo que la clase dirigente no puede hacer es construir un discurso que justifique eso. Cuando hace poco escuchamos al gobernador Kicillof hablar de los canteris, de que actúan como usurpadores, bueno, a ver, si hay barrios cerrados que están irregulares o que no pagan lo que deben, lo que debe hacerse es que paguen lo que deben y que se pongan regulares, ¿no es cierto? Claro. Porque Kicillof es una persona formada. Entonces, pensar que lo que dijo es una mirada aburrada, es una mirada muy superficial. O sea, él dijo lo que dijo, lo mismo que Grabois, lo mismo que muchas otras personas dentro del gobierno nacional que han ido a apoyar esas tomas, intentando establecer esto que decís vos, lucha de clases, abolición de la propiedad privada, la propiedad privada cumple un fin social tan social que no debe ser de nadie, ¿no? Eso es muy preocupante. Sí, esto es lo que han pretendido instalar, pero me da la sensación de que tomaron nota de que la sociedad está reaccionando en contra de esta forma de hacer las cosas. Es como si estuvieran cosechando su siembra. Primero se favoreció, hasta desde el gobierno esto, y ahora les toca gestionar y gobernar para poner en orden estas cuestiones, contradiciendo su discurso previo, su relato previo, que hoy es impracticable. Fijate que el mismo jueves, casi a la misma hora en que se estaba dando el desalojo del predio de Guernica, también la policía de Entre Ríos le iba a comunicar a los usurpadores de los campos en Entre Ríos que la jueza había ordenado el desalojo, el lanzamiento. Quiere decir que, gracias a que el derecho está funcionando y no se pone al revés por momento, porque a veces parece que el derecho estuviera al revés, como decíamos hace un rato, que el victimario es la víctima y la víctima del delito resulta que es el malo de la película en este caso. Esta situación se está generando porque la gente afortunadamente está reaccionando, pero no solamente por la defensa del derecho de propiedad, sino por la defensa de nuestro sistema republicano, de nuestro sistema de vida, de qué es lo que elegimos tener, qué es lo que se ratificó desde el 94 para acá, desde el 83 para acá. Nosotros queremos la libertad y no aceptamos, la gente no acepta, aún hasta el más pobre de los laburantes, te lo dice, que más allá que pueda estar de acuerdo con uno u otro partido político de los que hay en la Argentina, no acepta esta situación. Afortunadamente, y casi al mismo tiempo, la Iglesia también se definió y se publicó un documento del Episcopado diciendo que se condenaba a las tomas de tierras, lo cual es como si se hubieran alineado los planetas. Ahora hay como dos iglesias, ¿no, Luis? Hay como dos iglesias, ¿no? Porque el Episcopado dice eso, pero vos tenés otro sector de la Iglesia que está hablando esto, y lo vemos en nuestros municipios, en el tuyo, que es Avellaneda, en el mío, que es La Matanza, se ve claramente. Sí, hay dos corrientes, siempre hubo más de una corriente dentro de la Iglesia. La Iglesia no escapa a las internas, no solo es propiedad del Partido Radical el tema de las internas. No escapa a las internas la Iglesia y sabemos, yo como desde chiquito he sido miembro del movimiento católico, lo he visto. Me he relacionado con los curas muchísimo, lo he visto y lo he escuchado. Hay distintas maneras de ver, distintas maneras de pensar y de actuar. Pero en este momento, afortunadamente, la Iglesia oficialmente, la Iglesia católica oficialmente, y espero que otras Iglesias hagan lo mismo, han condenado las tomas y condenado la violencia que esto supone. Porque esto está asociado a acciones violentas que son de despojo hacia las personas. Vos, mirá, llevándote a otro tema, Luis, yo en general, al invitado, aquí a Ilando Fino, suelo hacerle una presentación un poco más extensa que la que te hice a vos. Pero vos no necesitas tanta presentación. De hecho, podrían no estar viéndote, podrían tener apagada la cámara, y todo el mundo, al escuchar tu voz, dice, está hablando Luis Otero. Vos sos un periodista, en esencia, que ha devenido político, alguien que siempre tuvo este tipo de inquietudes, y estás en la Unión Cívica Radical, en Juntos por el Cambio, o trabajás en Avellaneda, ¿no? Ahora, está difícil ser periodista hoy en la República Argentina, ¿no? Me imagino, o pienso, el caso Santoro, pienso en el Nodio, y en todo este tipo de restricciones. ¿Qué valoración hacés de esto vos, que aún hoy, haciendo política, siempre vas a ser un periodista hasta tu último día, ¿no? Bueno, sí, tú lo has dicho. Soy Luis, el del barrio, de acá a la vuelta, pero a la vez, todo lo que construí. Algunos medios, cuando me nombran, dicen, el ex periodista. No, gente, yo sigo siendo lo que era, no dejé de serlo. Es más, ese ejercicio profesional de tantos años, me incorporó una serie de experiencias y de conocimientos, conocimientos que sirven para lo que estoy haciendo ahora y que realmente me han dado experiencia de vida en uno de los ámbitos que tienen que ver con la República. Y está muy asociado a la República, tan asociado que la actividad política y la prensa, para mí, son como dos caras de la misma moneda, porque los dos están destinados a construir, cuando están bien entendidas ambas, la vida republicana. Porque la libertad de prensa y de expresión es la piedra angular del sistema republicano. Y no lo digo yo solo. Está avalado esto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un montón de fallos judiciales de todo tipo, y además de toda la doctrina constitucional relacionada con ese tema, la Constitución Nacional y las convenciones internacionales que están asociadas a esta cuestión. Por eso cuando alguien hace lo que hicieron hoy, por ejemplo en la toma de Guernica, algunos que agarraron a patadas y a trompadas a un equipo de América en el día jueves, cuando pasan estas cosas, uno piensa que la profesión de periodista es de altísimo riesgo. Cada vez más. Cada vez más. Y resulta increíble que esto sea así, pero sí lo es. ¿Por qué? Porque los niveles de intolerancia, de falta de manejo del disenso, de incapacidad para reconocer que el que piensa distinto o el que ve las cosas de manera diferente es una persona que simplemente piensa distinto y puede enriquecer mi manera de ver las cosas, y no un enemigo, y que hace que los periodistas y los medios de prensa se conviertan en el enemigo para algunos pensadores contemporáneos, podríamos decirlo de una manera elegante. Nosotros estamos ante un riesgo creciente. Yo hoy recordaba las imágenes del jueves de Cecilia Insinga, por ejemplo, excompañera mía de TN y de Canal 13, que estaba con sus hijos mirándola desde su casa y ella en el medio de los gases lacrimógenos, el humo del fuego de las casillas incendiadas, las piedras que volaban, y me decía, ahí podría estar yo, estaría recontraentusiasmado cubriendo la nota, pero qué riesgo que está asumiendo esta joven, esta chica, que además es abogada y tiene muy claro como tal qué estaba pasando ahí, que tenía que ver con que el derecho no estaba siendo respetado, una orden judicial estaba siendo resistida, y policías que ganan mucho menos que el subsidio que les iban a pagar a los ocupas, o que pretenden pagarle a los ocupas, estaban tratando de cumplir una orden judicial con riesgo también de su propia vida. Así hubo más de 30 heridos. Pero el reino del revés, ¿no? El derecho está al revés. Eso es lo que pasa. Es que tan es así lo que vos decís, Luis, que inclusive desde la lógica, cuando yo doy clases y explico lo que es un Estado de Derecho, lo que es un sistema democrático, uno explica que la democracia no se explica solamente por el derecho al sufragio, por el derecho al voto, que por supuesto es condición necesaria, pero no es suficiente para que esa democracia, porque se vota en Cuba, o se vota en Irán, por ejemplo, ¿no? Que lo que verdaderamente hace democrático a una sociedad es la posibilidad de elegir. Y para elegir tenemos que escuchar todas las voces. Por eso la libertad de expresión y su especie, que es la libertad de prensa, que inclusive es de nosotros los ciudadanos, ni siquiera es de los dueños de los medios, ni siquiera es la de los periodistas que la ejercen. El derecho está en cabeza de cada uno de nosotros como ciudadanos. Yo tengo derecho a escucharte, yo tengo derecho a no escucharte también, y si no te quiero escuchar, cambio el canal, no compro el diario, cambio el dial de la emisora, o no. Yo elijo. Exactamente. Ese derecho es fundamental. Es el derecho humano básico, es el derecho humano a las telecomunicaciones, que este gobierno actual tendría que acordarse que durante el último gobierno de Cristina se dictó la ley de la que creó la AFTIC y consagró legalmente ese derecho humano, como uno de los nuevos derechos expresados, que no están escritos en la Constitución. Este derecho de elegir, esta libertad de elegir, es la que regula todo el sistema. Y no es colectivo, es individual. Es individual. Es el derecho de cada uno a elegir. Exactamente. De hecho, yo te voy a contar una pequeña anécdota. Yo he leído libros muy pobres, literariamente. He ido a una exposición de un artista que no me gustaba. Y he visto alguna película que me quedé dormido solamente porque dogmáticamente la habían prohibido o la querían prohibir. ¿No? Esa fue mi forma de resistencia. ¿No? Entonces, ¿cuál era mi forma de resistencia? Es decir, bueno, yo voy porque esta persona tiene derecho de escribir esto. tiene derecho de filmar esto o derecho de exhibir esto. Y si no te gusta, no vayas. No compres. No leas. ¿No? Exacto. Exacto. Hay muchas historias para contar en este sentido y creo que la gente tiene que reaccionar. más allá de que no te guste tal o cual periodista lo que diga, cómo lo hace, cómo lo dice, la posibilidad que tiene ese periodista o ese medio de expresar una visión de la realidad es tiene que tener un respeto absolutamente irrestricto por parte de la gente. Te lo digo porque me ha tocado a mí trabajando en un medio de comunicación durante tantos años que según las épocas nos han aplaudido o puteado de distinta manera de distintos sectores. Entonces, la intolerancia no es patrimonio únicamente de un sector. Nosotros tenemos grupos que cuando no les gusta lo que decir se la agarran con el medio o con el que lo dice. y la verdad es que lo que tiene que entender esa persona es que tiene derecho a pagar a cambiar de canal tiene derecho a leer a otro a hacer clic en otra página de internet o a elegir otra radio o lo que puede pero no a atacar a la persona por lo que piensa porque ahí está violando la propia constitución nacional y todas las convenciones que nombramos hace un rato además de su libertad de trabajo. Una vez un colega tuyo me dijo mira un buen periodista es aquel al que todos lo putea. No sé si estoy de acuerdo con eso pero es muy probable que sean más los que lo puteen que los que lo aplaudan. En una época en el gobierno de Carlos de Anillaco había rankings de credibilidad en esa época el periodismo y la prensa estaba por encima de todo. A mí me preguntaban ¿pero a usted qué le parece esto? A mí me parece que esto tiene vuelo corto y que se va a acabar pronto. Que en breve nos van a empezar a echar la culpa a los periodistas y a los medios de prensa de lo que pasa en la realidad. No pasó mucho tiempo. Pasaron unos años. de que se vayan todos desde el 2001 pasamos al tal medio miente o tal periodista miente o a tal periodista hay que sancionarlo o crucificarlo públicamente porque no nos gusta lo que dice o porque es golpista o porque está haciendo espionaje que es lo que le pasa a Santoro por ejemplo. Lo de Santoro es tremendo. Vos sabés que es terrible y además el resguardo de las fuentes es vital para el periodista. ¿Quién se va a confiar con un periodista si el periodista finalmente tiene que contar quién le contó? Es como un abogado. Cuando uno va a ver un abogado sabe que el abogado tiene que guardar el secreto profesional. Exactamente. Exactamente. Yo he tenido jueces que me han preguntado sin ponerse colorados y bueno ¿quién le dijo esto? Digo escúcheme la constitución reserva mi fuente pero usted lo tiene que decir no te lo voy a decir llevame preso si querés pero no no se hace eso. Es lo mismo que un juez le pregunte al abogado defensor bueno usted dígame la verdad ¿lo mató o lo mató? Claro claro nadie puede ser obligado a aclarar contra sí mismo es un principio básico principio básico pero hay jueces que igualmente te lo preguntan y encima el periodista en cuestión es advertido de que podría incurrir en alguna desobediencia ante el juez ante la orden determinada o podría incurrir en algún tipo de encubrimiento y la verdad es que esto ni siquiera se le puede preguntar y esto no implica que los periodistas tienen coronita acá de lo que se trata es de preservar el sistema republicano de eso se trata no se trata de que el periodista es inmune y puede decir lo que se le canta y yo te digo sí puede decir lo que se le canta y hacerse responsable en el caso de que produzca daño o viola tu intimidad pero puede decir lo que se le canta pero exactamente de hecho y siguiendo con las comparaciones es como llamar al este al sacerdote que confiesa a un presunto delincuente y dice mire siéntese acá usted lo confesó dígame claro hay distintas profesiones que están amparadas por distintos secretos pero es como vos decís se trata de preservar en el caso del periodismo las fuentes que son las que generan información porque a mí me ha pasado muchísimo en el trato con el periodismo el periodista chequea sus fuentes claro no es que uno le dice a un periodista mira te cuento cuánto esto y el periodista va y escribe el buen periodista es el que chequea la información de la fuente ¿no? este hay fuentes que generan mayor credibilidad otras me imagino que pueden generar menor credibilidad pero el periodista chequea ¿no? así que Luis te agradezco muchísimo para mí siempre es un placer estar con vos espero verte pronto verte pronto presencialmente te digo poder darte un abrazo pronto presencialmente siempre ha sido un placer hablar con vos y es un placer bueno y va a seguir siéndolo espero que podamos seguir construyendo juntos esta realidad para que la gente tenga una república y una democracia realmente maduras y no retrocedamos más porque nunca vamos a poder ir para adelante si caminamos para atrás como ahora es necesario necesario que sigamos trabajando estoy seguro que va a ser así Luis muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta nueva edición de Lando Fino hasta el viernes que viene un abrazo de Lando Fino de Lando Fino de Lando Fino